Con más sabor Y las palmas Las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Y quiero ver esta vueltita a las chicas Y la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita Y con sabor Báilate mi espalda Que risa que me da Porque se te ve la tarda Y no quieres esperar que te de Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Yo me dejo me la dejo el palo De tu copia cha pa' que caiga Yo me dejo me la dejo el palo De tu copia cha pa' que caiga Pim, pum, pam Leña para el carbón Pim, pum, pam Leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón Dándese a una chica que le gusta el bombón Que le gusta el bombón, que le gusta el bombón Todo ese meneón, cuando ella se menea el bombón Se menea el bombón Dándese a una chica que le gusta el bombón Que le gusta el bombón, que le gusta el bombón Toda la mirada se lo lleva cuando ella se menea el bombón Se menea el bombón, su meneón No me anjo me la dejan, bailo, dedo con mi hacha pa' que caiga, no me anjo me la dejan, bailo, dedo con mi hacha pa' que caiga Pico pa', leña para el carbón, pi copa' leña para el carbón, bailas de minifarra' Que risa que me dan, porque se te ven la taca, que no quieres esperar que te dé